Producción es Brian Records, Internacional, lo mejor en audio y video Bien señores y señores, para ustedes y con ustedes Renovación Cañari Venga su aplauso por favor Y vamos a bailar bonito en esa noche Que se venga la alegría, que se venga el sabor Estoy diciendo que me quieres, que me amas Todas las mentiras, todas las engaños y nada más Estoy diciendo, estoy diciendo que me quieres, que me amas Todas las mentiras, todas las engaños y nada más Yo sé que con el tiempo tú la paganás Yo sé que con el tiempo tú la paganás Yo sé que con el tiempo tú la paganás Yo sé que con el tiempo tú la paganás Yo sé que con el tiempo tú la paganás Y que pasó, no muchachos, vamos a bailar un poquito Vamos a bailar un poquito, muchachos Ven que es alegría, ven que es alegría Y que se venga esa alegría, esa alegría, esa alegría Ahora sí muchachos, por favor, pónganse las pilas por ahí Pónganse las pilas No le dejes quitar el agua frita Eso mami, que rico Y así suavecito vamos empezando en esta noche Eso Te pido que me mires un poquito más Para que compre Al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Y como vivir no podría Y la cinturita, la cinturita, mami Mueve, no mueve, no Eso Y muchas gracias al sonido, maestro, muchas gracias Ahora el récord internacional Y a donde están los más alegres ¿Dónde están los más alegres? ¿Dónde están los más alegres? Allá en el mundo, eh Para el caballer, muchas gracias Y la parejita, la parejita más guapa, más bonita Échale, échale, beso Te pido que me mires un poquito más Una miradita, mami Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero 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 Pobre sabor, vaya truendo internacional ¡Eso! Y la mal, y la damita más guapa, la damita más guapa ¡Arriba, arriba! Y que bonito se baila, que bonito se baila ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Epa! Y los que bailan allá en el fondo, a ver Y los que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero Y tu voz y mi locoría Vamos bailando, vamos bailando Siga, 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 siga Arriba esa mano, arriba esa mano Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano ¡Echale! ¡Swi, swing, swing, swing! ¿Y adónde están los frioses? ¿Cómo están los frioses? Para que lo oigan, para que lo gocen Y esto es una revolución cañaria, con cariño ¡Ven para usted, para ustedes! ¡Y como dicen! A chica del rojo le gusta bailar Moviendo la cintura, moviendo la canela A chica del rojo le gusta bailar Moviendo la cintura, moviendo la canela Y esa abuelita te gusta bailar Moviendo la cintura, moviendo la canela Y esa abuelita te gusta bailar Moviendo la cintura, moviendo la canela Y si petindo la cintura, moviendo la canela Y va la cintura, moviendo la canela Y bailando la canela Вас sea del rojo le gusta bailar Y bailando la cintura, moviendo la canela Vamos bailando, que la chica, la chica va a salir, que la chica es bonita, bailelo, bailelo, eso, baile, baile, baile La chica de rojo le gusta bailar, comiendo la cintura, comiendo la caneta La chica de rojo le gusta bailar, comiendo la cintura, comiendo la caneta La chica de rojo le gusta bailar, comiendo la cintura, comiendo la caneta La chica de rojo le gusta bailar, comiendo la cintura, comiendo la caneta Y baila así, al marzo, y baila así, hasta el amanecer Y baila así, al marzo, y baila así, hasta el amanecer ¡Eso! Y vamos a bailar, vamos a bailar, hasta el amanecer, ¿sí o no? ¿sí o no? ¡Eso! Arriba la parejita más alegre, dame la vuelta, dame la vuelta, 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 vuelta ¡Eso! 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 ¡Echale! ¡Echale maestro! ¡Pobre sabor! ¡Pobre sabor! ¡Ey! 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 ¡Que viva Santa Rosa! ¡Eso! ¡Epa el grupito que estaba ahí dentro del mundo! ¡Qué bonito! Muchas gracias ¡Báilelo, báilelo! ¡Ey! Y a ver cómo bailamos, cómo bailamos Rico, el sol No puedo ya no Me pides cigarritos, no puedo ya no Como el toque es tu vicio, lo que quieres fumar Como el toque es tu vicio, lo que quieres fumar Como el toque es tu vicio, lo que quieres fumar Como el toque es tu vicio, lo que quieres fumar Y a dónde están las chicas que les gustan, cigarritos A ver, bailarán, siganme Oye, 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 oye,友 Rocito Esos bailes, bailes bonitos Mándanos benditos, bonitos Cigarito, no puedo ironear Con el boca suicio, no te quieres esperar Con el boca suicio, no puedo ironear Con el boca suicio, no te quieres esperar Con el boca suicio, no te quieres esperar ¡Vamos, los perejitos, los perejitos! ¡Eso! ¡Vale, bonito! 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 ¡Eso! ¡Repónganle saludos! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Y ya se está quedando con la bacaluza! ¡La bacaluza! ¡Eso! ¡Este un bolador! ¡Este un bolador! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! Eso, eso, ganta la vuelta, ganta la vuelta, ganta la vuelta Muchas gracias maestro Eso sí, para Brian Reco, líder nacional Muchas gracias Y la juventud arriba, Chabanito Ganta la vuelta, ganta la vuelta Échenme bonedores, échenme bonedores ¿Y qué dice aquí para Joaquín? ¡Dale, madre, goce! ¡Santa, gallaito! ¡Santa, gallaito! Eso, para las chicas que están bailando con el centro de su preso ¡Baita, baile, goce! ¡Data la vuelta, data la vuelta! ¡Toma la vuelta arriba! ¡Eso! ¡Baita, baile, baile! ¡Baita, baile, baile! ¡Baita, baile, 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 baile! ¡Y que viva Santa Rosa! ¡Viva Santa Rosa! ¡Viva Santa Rosa! ¡Y seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Arriba ese vino, arriba la copa! ¡La botella! ¡Eso! ¡Baita, baile, 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 baile! ¡Bellas, alegría! Y esos tipos van a bailar, muy bonito, muy bonito ¡Arriba los bolivitos, arriba, arriba! ¡Ai, ai, ai! ¡Ahí en el fondo, ahí en el fondo! ¡Dándole vuelta, dándole vuelta! ¡Vuerta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Odiándome el sabor! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¿Y a dónde está la paredita más alegre? Esa paredita más alegre Arriba, sabonito Eso ¡Ay, adelante! ¡Vamos, abonito! ¡Ay, qué rico! ¿Y a dónde está la muchacha que está chupando? Arriba la botellita, arriba la botellita Eso, chupa, 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 chupa ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Dale, favor! ¡Esa paredita más alegre! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Sapate, zapate! ¡No, niño! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Alte la mano los que quieren seguir bailando! ¡Arriba los que quieren seguir bailando! ¡Alte la manito! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso sí se baila! ¡Con sabor! Ay, compadrito, házeme la chumil Si hemos venido es para bailar, para gozar En esta noche, ¿verdad? Ay, compadrito, házeme la chumil ¡Eche de beso! ¡Eso! ¡Vale, bonito, dale! ¡Baila, Cholita, baila! ¿Y adónde está la chica más guapa? ¡La chica más bonita de la noche! ¡Adelante! ¡Ay, eso! ¡Baila, lo vuelvo! ¡Aguan canita yo te quiero a ti! Con tus lindos ojos y tu candidato Yo soy tu amorcito que cantan Aquellas canciones que te hacen llorar Yo soy tu amorcito que cantan Aquellas canciones que te hacen llorar Pónganle sabor, maestro, pónganle sabor ¡Eso! Desde la vista que yo te abrimiré Aquí te romperé, no te olvidaré Lejos de tus brazos, no podré Lejos de tus brazos, no podré ¡Ay, ay, 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 ay! Y cómo se baila en Santa Rosa, cómo se baila en Santa Rosa ¡Así! ¡Eso! ¡Baila, baila, goce! A la gente linda que nos acompaña Leventa y leche, bueno, a los chicos, son Pedro A ver, ¿de dónde va el San José? Bienvenidos a bailar, a gozar Muchas gracias a la barra y a la precoriente nacional Leventa y leche, bueno, a la precoriente nacional ¡Así! ¡Baila, baila! ¡Échale, payasito! ¡Payaso! ¡Vamos, payaso! ¡Échale! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡Ven, como dice! ¡Sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Arriba un hombrito, arriba! ¡Arriba un hombrito, arriba! ¡Échale, beso! ¡Así! ¡Baila, baila! ¡Gosa! ¡Baz, baz, baz, baz! ¡A ver, esa mentira, esa mentira! ¡A ver, la beso! ¡Bocan el sabor! ¡Bocan el sabor! ¡A ver, esa mentira, esa mentira, esa mentira! ¡Ven, la mentira! ¡Ahí, ahí, ese buenito! ¡Yes! ¡Oiga, ahí, el frioste! ¿Dónde está el frioste? ¡A ver! ¡Baila, baila, dulce! ¡Gosa! ¡Con el sabor del grado, maestro! ¡Eso! ¡Baila todo bonito, baila todo bonito! ¡Bocan el sabor! ¡Baila todo bonito, baila todo bonito! ¡Ahí, suavecito! ¡Ahí, suavecito! ¡Ahí, suavecito! ¡Échale, sabor! ¡Baila todo bonito! Para saltar bien bonito, salte, salte arriba, salte arriba, echa en el volador, maestro. La venada, la mocha isca, la venada, la mocha isca, vamos a matar, la tirorita, vamos a matar, la tirorita, vamos a matar, la tirorita, y ahora sí. ¡Dale! Antes que yo no tenía, antes que yo no tenía ese lando, te mantenía ese lando, te mantenía ese lando, te mantenía ese lando, te mantenía ese lando. ¡Coja la parejita, coja la parejita! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Bailen, gocen, disfruten esa noche! ¡Chulla vida, chuña vida! ¡Bailen, gocen, disfruten esa noche! ¡Vamos, dándole gusto al cuerpo! ¡Eso! ¡Chulla vida! ¡Mañana ya no hay fiesta! ¡Compared, consejos, esquí venado! ¡Compared, consequí venado! ¡Vamos a matar, vengablo, vamos a matar, alimentos vamos a matar, venal, menos sí! Por la tierra yo iré, por lo más alto yo iré Por lo más alto yo iré, por lo más alto yo iré Por lo más alto yo iré, por lo más alto yo iré Y a ver los que están, esos bravos montadores en el caballito ¡Ay, caramba! Y cuidado con una venadita, esa venadita bien canchulla ¡Sí, uno, sí, uno! ¡Mira qué bonito! ¡Así, qué bonito! ¡Capidolita, mancharita, venada! ¡Capidolita, mamata! ¡Capidolita, mamata! ¡Capidolita, mamata! ¡Capidolita, mamata! ¡Capidolita, mamata! ¡Que pongo en el sentimiento esa guitarra, maestro! ¡Suenas, suena, suena, suena! Que yo no tenía de que yo no tenía ese lado ¡Te mantenía ese lado! ¡Te mantenía ese lado! ¡Te mantenía de por ti! Y esa vaca loca, échala loca afuera, vean Y adónde están los priostes, adónde están los priostes Alce la mano, alce la mano Vamos a bailar bonito Eso Así ¡Échale, échale! Padre, consequilento, padre Consequilento, vamos a Cazar, venado, vamos a Seguir, venado, vamos a Cazar, venado, sí Ah, para la chica de la cámara Para la chica que está grabando por ahí ¡Échale! Tú irás por la quebrada, tú irás Por la quebrada yo iré Por lo más alto yo iré Por lo más alto yo iré Por lo más alto yo iré Yo iré por la quebrada, mejor oiga Ahí a los chicos Eso 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 Y adónde está la gente linda de Santa Rosa Baile, 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 goza Eso 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 ¡Echale! 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 ¡Echale!